Pienso que un sueño parecido no volverá a manos Y me pintaba las manos y la cara al azul Y de provisor el viento la vida me dejó Y me hizo volar en el cielo infinito Cantaré, oh, oh, oh El viento distinto y luz El viento distinto y canela Y volando, barando, feliz, o no he trabajado Más alto que el sol Y de extraño en el punto saliendo de paso de mí Una música que nos tocaba todo para mí Cantaré, oh, oh Cantaré, oh, oh El viento distinto y luz Felicitar el azul El viento distinto y canela Pienso que un sueño parecido no volverá a manos Y me pintaba las manos y la cara al azul Y de provisor el viento la vida me dejó Y me caí a volar en el cielo infinito Oh, oh, oh Volare, oh, oh Cantaré, oh, oh Cantaré, oh, oh El viento distinto y luz Felicitar el azul Felicitar el azul El viento distinto y luz Felicitar el azul El viento distinto y canela 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 ¡Gracias! ¡Gracias!